Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más del podcast. Aquí hay mucho que revelar. Yo soy Marina de If We Film y bienvenidos aquí otra vez conmigo. Yo estoy súper, súper, súper contenta de estar aquí una semana más con vosotros compartiendo vuestra dosis semanal de fotografía analógica. Y la verdad es que en este episodio estoy súper contenta porque por fin os puedo compartir a una artista de mi tierra, de Mallorca, de Sarroqueta, como nosotras decimos con cariño a Mallorca. Y es que además, para más Inri, esta invitada nos va a regalar una clase magistral sobre una técnica que me parece súper, súper bonita y súper genial, que es la técnica de las quimigramas. Ya te digo, si no sabes lo que es las quimigramas o si sabes qué es, pero todavía no lo has probado, quédate porque esto va a ser brutal. Así que, bueno, sin más dilación, que siempre aquí me enrollo como una persiana, os presento a Isabel Forteza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Isabel? Muy bien, encantada de estar aquí y de que me hayáis invitado. Sí, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de invitarte. Ya cuando te encontré dije, ¡buah, tengo que traerla al podcast! Y además, sobre todo aprovechando de que no había... Siempre he invitado a gente de la península, de Latinoamérica, pero nunca de Mallorca. Y digo, ¡qué más, qué más cuando te he encontrado! Y sobre todo, me he maravillado con lo que has hecho, digo, tengo que traerla. Y bueno, señoras y señores, para quien no conozca a Isabel Forteza, aparte de ser una maravillosa fotógrafa analógica, es técnica del laboratorio Gris-Mitch y además ha estado impartiendo por más de cinco años talleres de fotografía analógica, de revelado, de positivado, de cianotipias, de quimigramas... Te hace todo lo que tú quieras, de verdad. Es que, tira, que estás on fire, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ya, bueno, hace años que experimento mucho en el laboratorio y la verdad que es lo que más me gusta. De hecho, disparar, disparo poco. Y sí, es verdad, y juego. Me gusta mucho jugar con los negativos y con la química y todo esto dentro del laboratorio es lo que más me gusta. ¡Qué bien, qué bien! Que bien, la verdad es que a mí también me parece súper... O sea, es que siempre lo comparto por aquí, es que la fotografía analógica en realidad es que, aparte de que es ilimitado, no solamente se limita a lo que es la cámara, sino a un montón de técnicas que las puedes hacer incluso sin cámaras, como estabas comentando. Pero, Isabel, a mí me gustaría que me comentases un poquito más primero de ti. Vamos a ver, ¿quién es Isabel Forteza? Por favor, cuéntame. ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu pizza favorita? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo soy de Mallorca, nací aquí en Mallorca y siempre he sido muy creativa. Hice teatro de pequeña, 10 años, he bailado un montón. Y la verdad que ninguna de las artes que conocía, yo que sé, pinté, hice el bachillo artístico y ninguna como que me terminaba de gustar, ¿no? Siempre he sido muy creativa, pero como que ninguna me terminaba de llenar del todo. Y fue como un poco por casualidad. Me fui a Barcelona a terminar el bachiller porque, bueno, estaba aquí un poco agobiada de la isla. Y terminé allí el bachiller y por casualidad conocí a una chica que estaba estudiando fotografía en el IFC y me invitó a ir y me quedé maravillada y fue como un flechazo y, no sé, como me sumergí en el mundo de la fotografía y me he quedado prendadísima. Y la verdad que ya no me hace falta nada más. A tope. Y nada, cuando terminé de estudiar, pues tuve un poco la típica crisis, ¿no? De que, bueno, vivir de la fotografía, ¿no? Es como, guau, yo que sé, se me hacía inalcanzable. Y fue también un poco por casualidad que mi padre me dijo, oye, ¿y por qué no das algún taller y tal? Y me puse así a organizar todo lo que sabía de fotografía y me lancé a ello. Y la verdad que casi que me gusta más enseñar fotografía. Bueno, no lo diré muy fuerte, pero la verdad que disfruto muchísimo dando los cursos y los talleres porque aprendo un montón de ver cómo cada persona va cogiendo y adquiriendo conocimientos así a su manera. Eso me enseña un montón. Y ya te digo desde entonces que me dedico a dar, sobre todo, cursos y talleres a tope, por todos lados, donde me llaman. Y nada, y muy contenta también de un poco trabajar el tema del analógico, que, bueno, que se suponía, ¿no? Que estaba súper obsoleto, pero que es un proceso súper mágico y que es imposible, ¿no? Que desaparezca. Y me gusta, me gusta dar cancha y que en Palma haya un laboratorio. De hecho, en el laboratorio no solo doy clases, también está abierto al público quien quiera alquilarlo. Y nada, y a fondo, a fondo, a fondo. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que me llena un montón de alegría escucharte decir esto, sobre todo, pues, el hecho de que disfrutes dando talleres. Y la verdad es que yo corroboro con lo que tú dices, que es como que la gente aprende de lo que tú das, pero es que al final lo que nosotras también recibimos es una pasada. O sea, es como que, no sé, es como doble. Y dices, hostia, es que incluso aún te prendas más, te prendes más de la enseñanza. Es una pasada. Y me estabas comentando del laboratorio. A ver, cuéntame un poco esto. Porque yo he visto que el laboratorio Grismich ha tenido un poco de trayectoria y se ha movido a sitios. Cuéntanos un poco cómo ha surgido este laboratorio. En primer lugar, ¿cuándo ha empezado esto? Bueno, más o menos en 2014 fue que empecé a dar cursos. Y claro, me limitaba mucho el tema de que tú te puedes ir a un casal y dar un taller de fotografía, pero no puedes revelar sin las instalaciones y todo eso. Y después de hacer varios talleres, intervenciones, estuve en el Caxos Voltes, que era una iniciativa súper chula. Y estuve ahí haciendo cositas y a través de Pato Conde, que me dijo, oye, pues Marina Plana es que va a abrir un centro cultural y tal. Y me fui para allá directa y ahí instalé el primer laboratorio. Bueno, ahí nació el laboratorio Grismich en septiembre más o menos de 2015. Y nada, he estado ahí hasta el año pasado. Y ahí en los sótanos de Casa Planas, que encima era súper emocionante porque allí se habían revelado un montón de fotos, ¿no? Y era como guau. Y nada, y la verdad que estuve ahí muy bien esos años. Y ahora, bueno, después de la pandemia, que bueno, para Casa Planas la verdad que no es fácil, pues claro, nos veíamos muy limitados y tal. Y me salió la oportunidad de abrir en un sitio nuevo con mi hermana, pues algo más familiar, más asequible, más manejable. Y ahí estamos ahora en Esministeri, que está en la calle Ferran Volentí, al lado de, bueno, una travesía de General Riera. Y ahí lo tengo. Y bueno, tengo más espacio. Y la verdad que encantadísima, una maravilla. Estoy encantada. ¡Oh, qué guay, qué guay! Y la verdad es que cuando me he enterado de que estabais al lado de mi casa, digo, ¡qué fuerte! Tengo así otra excusa para cuando vaya a ver a mis papis, a veros a vosotras. Y además es que estáis a cinco minutos de mi casa. Es que más que nada, madre mía, qué bien, qué bien, qué bien. Y oye, y explícame un poco de qué va entonces ahora el Ministeri. Porque he visto que como que incluso tenéis, o sea, como que el espacio no solamente es un laboratorio, sino que hay cosas más. Cuéntame un poco. Sí, bueno, aparte del laboratorio, que es un sitio cerrado, ¿no? Un cuartito cerrado. Tenemos, bueno, mi hermana tiene el taller que hace corte y confección, diseño de moda, costura, que ahora además con lo del confinamiento está, es on fire. Qué guay. Que todo el mundo quiere entender a hacerse su ropa. Además, fue súper, ¿no? Es una iniciativa muy guay. Y mi hermana está allí, bueno, hace de todo, ¿no? Arreglos, enseña a la gente a coser lo que ella quiera. Y bueno, y tenemos toda esa parte de costura. Y luego tenemos un espacio que está como en medio, que en principio es como un coworking, pero no un coworking de oficina, sino es un espacio abierto, tenemos todo con ruedas, diáfano, damos clases de baile, viene una chica a dar una clase de baile, y bueno, lo alquilamos como por horas para gente que necesita un espacio, ya sea para, yo qué sé, para preparar un proyecto, llevarlo a cabo. Y bueno, intentamos tener así todo el material que creemos que se puede necesitar, tipo proyector, bueno, en fin. Y bueno, y eso, aparte de la costura y la fotografía, pues está abierto a todo tipo de actividades que la gente quiera venir a desarrollar. Y esto es un misterio. ¡Oh, qué bien, qué bien! A ver, es que ya te digo, se me ponen los dientes largos y me gusta ir ahora mismo y pillar un avión y veros y decir, a ver, ¡ah! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! La verdad que hemos preparado el espacio con mucho amor y yo creo que, bueno. Sí, además he visto pues eso que incluso habéis puesto cosas en cómo empezó todo esto en Instagram y un poco como behind the scenes de cómo montaste las cosas y la verdad es que sí, seguro que también llevo bastante trabajo. Sí, bueno, trabajo, pero bueno, al fin y al cabo como es una cosa que nos gusta tanto y era como tan a medida para las dos que hemos disfrutado, la verdad, de montarlo y estamos disfrutando porque a pesar de las circunstancias pues va funcionando y la verdad que encantadas. Sí, además sobre todo pues que, no sé, a mí me llenaba de orgullo que pues como que en Mallorca y concretamente en Palma haya alguien que realmente tenga amor por la fotografía analógica y tenga ganas de enseñar a la gente que esté ahí a que, bueno, pues a que aprenda un poco de fotografía analógica y sé que aparte de los talleres de fotografía analógica para ayudar a la gente a manejar su cámara y tal y a exponer, también tienes como más talleres un poco más experimentales. ¿Qué talleres experimentales tienes? Bueno, sobre todo el que más veces he hecho es cámara escenopeica, pinhole, que este funciona muy bien y todo el mundo, ¡guau! Está amrabillado, ¿no? Incluso lo he hecho muchas veces con niños y dicen, pero ¿dónde está el botón? ¡Ay, qué majos! Y el de pinhole, la verdad, que funciona muy bien además es una cosa que luego puedes hacer en tu casa bastante fácil y es divertido. Luego hacemos también mucho cianotipia que es también muy resultón además es una técnica que permite muchos errores entre comillas, es muy flexible no hace falta ser súper preciso ni perfeccionista y es muy divertido y luego también hacemos quimigramas sobre todo, estos tres talleres sobre todo. Luego hago otras técnicas tipo albúmina y otras cosas lo que pasa es que ya es más laborioso es más costoso el material y bueno, pero digamos que estos tres son los estrella que son como muy accesibles y funcionan, son resultones. ¡Qué bien! Me alegro un montón. La verdad es que seguro que la gente que va a vuestros talleres y que va a esos talleres de la parte más experimental seguro que les... Sabes, son gente que les apetece pues, iba a decirlo en mallorquín emprutarse esos mans ensuciarse puñetas joder qué bueno, qué bueno Bueno, de hecho yo creo que eso es la magia de la fotografía analógica que no es que tú hagas así sino que puedes tocar, puedes oler el olor que es tan impactante en el laboratorio y bueno, yo creo que es muy divertido la verdad Sí, 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 desde luego, total y bueno, ahora que estábamos comentando lo de los quimigramas yo creo que ya va siendo hora de que vayamos ahí entrando en materia vamos a ver, vamos a ver a ver para la gente que no conozca esto ¿qué es esto de quimigramas? ¿qué es esto de los quimigramas? que es que podrías explicarnos a ver, ¿qué es esto exactamente? ilumínanos, por favor ¿qué es esto? Bueno, se trata de como decíamos antes es como hacer fotografía pero sin cámara ni nada y bueno, simplemente es coger papel fotográfico de este que se usa en el laboratorio que es sensible a la luz y se trata de sacarlo y ponerte ahí hacer el mejunje más raro que se te ocurra y a ver qué sale es una técnica muy muy es muy o sea, nunca vas a poder repetir la misma cosa igual o sea, es como muy de azar y es bueno, se trata de experimentar sobre todo se juega mucho con el tema del revelador y el fijador pues usarlos como mal ¿no? digamos que en el laboratorio estamos acostumbrados a siempre ¿no? y súper con cuidado todo súper limpio los pelitos tal que quede súper enfocado revelar el tiempo justo fijar el tiempo tal y esto es todo lo contrario es coger y decir voy a probar y ensuciar todo y bueno de hecho la cubeta del revelador suele quedar como un mejunje de esos que hacías cuando eras pequeña mezclarlo todo y eso y la verdad que se pueden usar todo tipo de materiales pues usar bueno, se llama quimigrama porque es como juntar productos químicos o naturales pero por ejemplo se puede hacer con mantequilla con aceite con cualquier tipo de jabón con todo lo que se te ocurra y se trata de de cómo conseguir efectos porque claro el papel fotográfico digamos que la plata se vuelve un poco loca que no entiende lo que pasa y crea efectos pues súper súper raros ¿no? súper diferentes y sobre todo con yo que sé con aceites cosas así pues salen luego también que para hacer esta técnica bueno se suele hacer sin luz de seguridad se puede incluso se hacen talleres al aire libre lo único importante es que no le dé el sol directo que sea en una zona más de sombra porque ya te digo sacas el papel y ahí empieza el juego y le vas echando le vas poniendo ahora fijo ahora revelo luego vuelvo a fijar ahora lo ensucio con fijador ahora lo le pongo yo que sé harina o sal o en fin y es ir probando y te quedan pues texturas súper locas y como decía el papel que se suele usar es papel caducado o incluso papel que se ha velado ¿no? que no que ya no sirve y ahí a inventar luego también obviamente lo puedes a lo mejor bueno hice una vez como una serie de quimigramas que eran como planetas entonces eso sí que ya lo hice dentro del laboratorio ¿no? y usaba un vaso que lo llenaba de lo que fuera y lo volcaba así en el papel entonces ahí sí que intentaba controlar la cantidad de luz y que el papel no estuviera velado para conseguir un negro totalmente opaco y para intentar controlar un poquito más pero ya te digo que súper 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 complicado o sea es muy de al azar y de ir probando la verdad muy como un fuego que bueno la verdad es que como lo explicaba digo joe que no sé además que yo yo personalmente todavía no lo he probado pero es una muy divertido sobre todo cuando no sé yo me imagino cuando esos momentos en que quieres decir en plan a la mierda todo quiero experimentar yo creo que cuando estás en ese mood en plan uy quiero experimentar seguro que recetarías te receto dos quimigramas no además el tema es que cuando empiezas es que no puedes parar o sea porque claro empiezas y ves que esto te queda así lo otro o sea y empiezas a y ahora esto y es como un sin fin yo siempre que hago este taller bueno tengo paquetes de papel caducado que me encontré por el sótano de casa plana así que he ido rescatando por ahí regalando y todo ese papel siempre saco un paquete y ya puede tener cien hojas que lo terminamos porque te envalentonas y no puedes parar porque ya te digo tiene unos resultados además así muy muy chillones y como que te sorprendes a ti mismo y es súper divertido la verdad que guay que guay y a ver vamos a ver entonces imagínate que no sé que nos quisiéramos disponer a hacer una quimigrama ahora vamos a ver que es lo que necesitamos reunir que necesitaríamos para hacer alguna básica pues papel fotográfico que ya os digo que os saldrá más a cuenta que se ha caducado aunque si solo tenéis nuevo pues tampoco o sea el papel tiene que ser para para positivo de blanco y negro o de color también se puede hacer de color no lo he probado nunca la verdad porque el papel de color es bastante caro y nunca suelo tener papel de color caducado y nunca me nunca me he enzarzado en hacerlo en color no lo he probado pero estoy segura que serviría estoy segura que sí también decir que el papel de color es muchísimo más sensible a la luz y puede que se quemara mucho más rápido y no lo sé no lo he probado pero bueno papel fotográfico blanco y negro de cualquier tipo cualquier marca y ya te digo que da igual si incluso se nos ha abierto el paquete y ya no lo podemos usar para hacer copias pues también va bien y eso cualquier tipo de papel y luego necesitaríamos revelador y fijador aunque hay que tener en cuenta que también por ejemplo conviene que sean reveladores viejos un revelador ya a lo mejor un poco oxidado que ya no que ya no te sirve para hacer copias incluso porque claro todo eso luego se queda totalmente inservible o sea el fijador quizás que es el químico que más dura no conviene ponerlo nuevo pues mejor usar uno que ya que bien aunque ya te digo que todo esto que digo de que esté caducado o usado es por no hacer gasto y porque funciona igual que con digamos que con todo el material nuevo serviría serviría igual así que eso papel fotográfico el revelador el fijador y el paro lo sustituimos por agua para intentar eliminar más suciedad y todo eso que nos haga de puente entre el revelador y el fijador y listos y en realidad con poco más con las manos mismas ya se podría hacer un quimigrama espectacular pero entonces pero cómo cómo funciona entonces imagínate tenemos tres bandejas con revelador paro y fijador entonces ¿qué hacemos? mira pues por ejemplo un juego podría ser mojar la mano en fijador o bueno la mano o cualquier cosa puede ser un pincel puede ser incluso una espumita con forma bueno veréis que yo he hecho algunos con hojas hojas de árboles que lo mojas en el fijador por ejemplo lo pones encima del papel la cuestión es que en el momento en que tú sacas el papel del sobre la plata ya se va quemando entonces cuando tú pones fijador sobre un papel que no ha sido expuesto digamos o sea que no que no lo ha revelado antes perdón expuesto no que no lo ha revelado antes luego se quedará totalmente blanco si tú un papel lo sacas del sobre y lo metes directamente en el fijador se queda blanco no sale ninguna imagen porque no ha habido un revelador que haga que la plata se vuelva negra entonces jugamos con eso si yo mojo la mano por ejemplo en fijador y la pongo encima del papel y dejo durante unos minutos que le dé la luz esa zona que va a tener fijador no le va no le va a afectar la luz entonces al meterlo en el revelador se me va a quedar esa forma en blanco y el donde si le haya dado la luz y no tenga fijador se va a quedar en negro así también podríamos jugar al contrario si yo en el papel le mojo algo y en el revelador y mancho el papel de revelador lo que voy a hacer es que eso se vuelva negro y donde no hay químico se quede blanco entonces directamente lo metería en el fijador y así las manchas que yo haya hecho de revelador ya habrán hecho que esa plata reaccione y se queda negra y al meterlo en el fijador pues estoy parando todo el efecto digamos del revelador por lo tanto donde no había revelador se queda blanco es un poco que bueno sí es jugar un poco con eso luego además se pueden eso sería solo sin usar ningún tipo de material extra luego por ejemplo un experimento que me gusta mucho que queda de hecho lo usé mucho para los planetas fue lo que me hizo hacer eso porque junté jabón espuma con revelador y entonces lo puse así y queda como si fuera una constelación porque digamos que las burbujitas con el revelador hacen como una forma rara y luego y luego se queda como un gris negro con las motitas bueno es una pasada es una pasada trata de eso luego también se puede antes de añadir antes de jugar con el revelador y con el fijador por ejemplo lo manchas con aceite con el pincel manchas todo el papel de aceite o incluso dibujas algo con aceite yo porque dibujando no soy muy buena pero dibujas quizás algo con aceite y luego lo revelas y luego lo fijas o incluso puedes hacer revelador fijador revelador fijador en fin es que te puedes inventar lo que quieras que guay tú tienes alguna alguna algún ejemplo para mostrarnos para ver a ver qué es esto a ver qué has hecho de hecho es una cosa tan libre que cuando me dijiste de quizás enseñar alguno como es tan experimental he decidido hacer ahora unos cuantos para saber exactamente cómo los he hecho qué bueno qué bien vale 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 este por ejemplo mira he hecho de tres tipos en este caso he cogido hojas mira vale bueno esta hoja justamente la tengo aquí aplastada pero tengo veis aquí he puesto una hoja que lo que he hecho es mojarla he sacado el papel he mojado la hoja en el fijador y la he puesto en el papel con un cristal encima para que quede bien en contacto cuando ya tenía el cristal encima bueno han pasado yo que sé medio minuto tampoco lo cuento lo hago un poco a ojo y luego lo he sacado y solo lo he pasado así por el revelador muy poquito qué bueno y lo he fijado enseguida entonces así como que el negro nunca llega a salir y nos quedan como unos tonos sí y se ve la silueta de lo que es la planta en blanco y el resto como en un tono grisáceo sí qué bueno sí aquí tengo otro ejemplo de lo mismo una hoja lo que pasa que en este caso lo he revelado al máximo ah vale es decir yo digo está súper negra ¿no? claro porque al contrario de la otra que ha quedado gris esta lo que he hecho es lo mismo he sacado el papel he mojado la hoja en fijador vale le he aplastado contra el papel durante unos segundos medio minuto y luego la he metido en el revelador y la he tenido dos minutos en el revelador o sea el tiempo que toca por eso por eso donde no ha tocado el fijador se ha quedado negro y donde ha tocado el fijador se queda totalmente blanco qué bueno qué bueno es que mola muchísimo mola un montón es que me da la sensación de que puedes hacer tantas variaciones que como tú has dicho que tú eres único aquí por ejemplo he hecho lo contrario vale a ver ¿qué has hecho en esta? que se ve todo blanco y luego la silueta negra de la hoja a ver al contrario he sacado el papel del sobre y la hoja de mojarla en el fijador la he mojado en el revelador al mojarla en el revelador la he aplastado contra el papel lo mismo la he tenido más tiempo que la otra igual un minuto bueno ya te digo a ojo un minuto o así y luego no la he pasado por el revelador directamente la he metido en el fijador entonces solo se ha revelado donde tocaba la hoja por lo tanto se nos queda la silueta de la hoja que esto de la hoja se puede hacer con cualquier objeto se puede hacer con telas con yo que sé incluso tú mismo te puedes recortar una espuma con la forma que tú quieras o en fin que se puede hacer con cualquier tipo de material que bueno que bueno y nada ya os digo es totalmente experimental y podéis probar con cualquier cosa que se os ocurra que bueno que bueno y crees que podrías darnos algún otro ejemplo porque por ejemplo nos has dicho que podemos pues como mojar un elemento y aplastarlo y ir variando los procesos pero habría alguna otra forma o algún otro producto que tú añadirías que dije ostras es que he probado esto y ha sido vamos genial para mí ya os digo es que cada material da un montón por ejemplo con el azúcar también con azúcar muy rara porque como la luz también pasa a través del azúcar y se hacen como efectos así muy chulos y luego también he jugado con hacer formas mira por ejemplo aquí tengo otro este que lo he hecho con un vaso para para conseguir el círculo en fin es que se puede hacer de todo el aceite funciona súper bien porque al no mezclarse con con el agua pues hace dibujos también muy muy raro pero el aceite entonces me habías dicho antes que es que lo pones antes de hacer cualquier cosa o como y lo dejas secar no el aceite sería por ejemplo ahora lo hemos hecho usando como materiales de plantilla con el revelador y el fijador pero luego lo que puedes hacer es o mezclar aceite y revelador o aceite y fijador o simplemente manchar con aceite y luego cuando ya está el aceite puesto o la mantequilla o el disolvente o lo que se te ocurra luego lo puedes fijar toda la hoja entera y luego revelar y luego fijar y luego revelar es decir no hace falta digamos hacer cuando sacas el papel y le pones las cosas no hace falta que se use revelador y fijador o sea lo puedes hacer solo con yo que sé por ejemplo me imagino coger un trozo de mantequilla y hacer un dibujo en el papel que no se va a ver casi no se va a ver porque la mantequilla queda como transparente y luego luego revelarlo claro no se revela igual donde hay mantequilla que donde no entonces ahí ya se queda un efecto o incluso lo probé también con limón con zumo de limón también hace unos efectos raros y ya te digo o sea no hace falta digamos que en el primer momento ya estemos usando revelador y fijador podemos hacer un potingue de cosas encima del papel sin revelar sin ningún tipo de químico y luego sí que sumergirlo en la bandeja del revelador o incluso primero darle un poquito de fijador y sacarlo enseguida y luego meterlo en el revelador y hacer como un intercambio porque así también el papel se vuelve muy loco y cosas así o sea es que es infinito ya te digo con arena también probé y queda muy chulo porque si haces por ejemplo un montoncito de arena donde está todo el cúmulo no le da la luz y luego se va como y luego queda como granitos y queda interesante que guay sí se puede probar con muchísimas cosas o sea es como que no hay ley todo funciona ¿sabes? hagas lo que hagas hagas lo que hagas la ciudad sin ley de las quimigramas aunque te equivoques y no sepas que bandejas la del revelador y que bandejas la del fijador te va a ir bien igual ostras que bueno y que liberador para mucha gente porque yo me acuerdo que habían muchos de mis alumnos que estaban ahí en plan súper preocupados o ansiosos de ay es que no la quiero cagar porque no quiero convertirla bueno pues con esto olvídate es igual aquí no hay no hay acierto ni ni o sea ni vaya que todo que todo vale que bueno que bueno que bueno entonces ¿cómo funcionas tú en tu caso cuando tú haces una quimigrama dices a ver hoy me apetece hacer quimigramas voy a hacer cinco o diez y voy a trabajar con esto ¿cómo trabajas tú en tu propio caso? yo normalmente normalmente como es tan libre y es tan abierto me pongo como unas pautas de material o algo por ejemplo pues hojas pues venga pues hojas ¿no? y experimento pues revelador fijador tal yo que sé descubrí el azúcar pues hice un día solo con azúcar claro porque a lo mejor el primer día dices y te embalentonas y haces un poco de todo y como que vas descubriendo efectos descubrí por ejemplo también el efecto de la espuma y hice pues todo lo de los planetas ¿no? yo que sé como que voy probando y ahora también como ya sé no es que sepa cómo va a reaccionar pero sí que sé a lo mejor identificar qué materiales pueden ser resultones ¿no? y claro luego hay cosas que pues te queda muy plano ¿no? a lo mejor o yo que sé en fin normalmente hago eso lo hago como por materiales ¿no? o por ejemplo hoy voy a probar con arena azúcar y harina quiero decir hoy voy a probar con hojas hoy voy a intentar que solo se me quede un círculo en medio ¿no? hoy voy a intentar hacer paisajes con yo que sé en fin lo suelo lo intento como focalizarme a un a un resultado aunque ya te digo que luego es súper súper azaroso o sea sí y muchas veces también me pasaba ahora porque a lo mejor ya no me dejo llevar más por esa casualidad porque al principio dices ¡guau! qué chulo esto y lo quieres repetir y no hay forma ¿no? y en fin pero bueno normalmente hago eso escojo como un material o un o o por ejemplo lo de los planetas ¿no? decir venga pues voy a he descubierto que poniendo el vaso así solo se me queda un círculo pues voy a voy a hacer una serie ¿no? de esto o con las hojas o con yo que sé hice también una serie de como paisajes ¿no? intentando hacer el efecto este de cuando ves una cordillera ¿no? que hay montañas más azules y más clarito más oscuro pues intenté jugar con eso y usé algodón y telas y bueno en fin ¡guau! sí intento eso como focalizarme en una en una idea porque si no ya te digo es es y ahora que estabas comentando pues mira verdad es que tengo curiosidad por saber específicamente cómo hiciste el de o sea cómo hiciste el de los planetas y luego cómo hiciste el paisaje a ver sacaste la sacaste el papel de de la caja o del sobre sí el de los planetas lo hice dentro del laboratorio con intención de controlar un poco más el resultado y más que nada lo que me daba hacerlo dentro del laboratorio controlando el tiempo de exposición es que me aseguraba de conseguir el negro máximo de lo que sería el universo porque claro porque antes de hacerlo dentro del laboratorio lo hacía afuera y claro muchas veces pues me quedaban como aguas que no me gustaban bueno que no conseguía el negro máximo y así de esta forma pues sí que lo pude conseguir y ya te digo era llenar lo que hice era llenar el vaso bueno llenar nada ponerle un dedito o menos en cada vaso de una cosa de un líquido diferente tipo aceite de girasol aceite de este aceite no ahora no me sale para quitar las pinturas esta disolvente usé también y agua también solo con agua y entonces llenaba súper poquito el vaso y le daba la vuelta sobre el papel y lo exponía claro lo exponía el tiempo entonces durante el tiempo de exposición que quizás intentaba que fueran largos cerraba bastante el diafragma de la ampliadora intentaba que fueran largos para que así cuando el líquido del papel se derrama le daba como tiempo a hacer como un recorrido esparciéndose dentro de ese vaso también decir que lo tuve que hacer con un vaso de estos de cristal con el culo bastante gordo para que pesara claro y no que saliera el líquido por fuera y bueno vas experimentando y vas encontrando y luego lo de los paisajes pues lo hice digamos que hacía siluetas de las primeras o sea de las montañas digamos más blancas con fijador y luego lo hice con telas porque las diferentes opacidades de las telas me daban como los tonos de grises diferentes que guay claro y luego lo revelaba y quedaban así como no sé quedaba quedaba chulo y eso es es que es ir probando y a medida que tú vas experimentando pues ya como que te fijas en algo y dices guau venga pues voy a por ello y como que vas inventándote trucos para que para que el resultado sea lo lo más fiel a lo que tú querías claro claro aunque ya te digo que es difícil de planetas hice 10 hice 10 planetas y los vendí todos y es que ya no o sea ya lo he intentado hacer otras veces y me salen otros o sea no no es posible uy pues entonces sí que ya cuando saques alguna serie sí que será cuando se dices limitado que mega limitado porque no puedes hacerlo otra vez totalmente de hecho yo soy muy aficionada a hacer fotogramas que por cierto no lo he dicho que el taller de fotogramas también es un taller muy chulo para hacer introductorio así para entender muy bien cómo funciona el papel y cómo reacciona la luz y con los fotogramas sí son copias únicas pero bueno al fin y al cabo puedo colocar los mismos objetos más o menos igual claro queriendo decir lo mismo a lo mejor un milímetro más para allá o más para acá pero el fotograma es un poco el mismo pero con el quimigrama ya te digo no hay quien lo dome qué bueno qué bueno sí ya te digo puedes hacerte como métodos de trabajo para que más o menos sea parecido pero ya te digo es complicado es complicado bueno bueno oye y ahora que me da curiosidad una pregunta crees que porque hasta estás comentando de que normalmente suele utilizar reveladores de los convencionales y muchas veces posca educados acaso has probado con algún revelador no tóxico como por ejemplo el cafenol sí el cafenol lo he usado lo que no para hacer quimigramas lo he usado para hacer copias para hacer pinhole por ejemplo lo uso mucho porque da un contraste muy fuerte y va súper bien para la pinhole que siempre es así como muy tenue pues revelar con cafenol le da ahí un buen pelotazo de revelador que está chulo sí y no lo suelo usar mucho la verdad pero sí que sí que sí que he hecho algunos talleres en Casa Planas hice un taller de cafenol y está bien lo que bueno al fin y al cabo no sé hasta qué punto o sea no revelaría todas mis cosas con cafenol porque da un efecto muy eso da mucho contraste y a ver me gusta el contraste pero también me gusta controlar pero claro claro bueno bueno pero me imagino que de alguna manera también se podría sería también interesante probar a hacer una quimigrama con cafenol eso también lo tengo en el pintero te tomo el reto oye y entonces bueno a mí me ha parecido súper apasionante todo esto y la verdad es que tengo como una imagen un poco más clara de bueno sí realmente de que puedes puedes hacer lo que quieras y invertir los procesos y hacer lo que quieras pero personalmente ¿por qué recomendarías a alguien que empezase a hacer esta técnica de las de las quimigramas qué es lo que a ti te ha aportado de beneficios o de o de placer o satisfacción para mí hacer quimigramas es bueno lo que decíamos antes que es como explotar que todo de igual como cuando eres pequeño y te pones ahí a a manipular cualquier cosa y además creo que lo más divertido es que no te esperas cómo va a salir de repente yo que sé te quedan ahí unas aguas unas texturas que dices wow es súper divertido lo que sí que a lo mejor no lo encuentro un taller digamos iniciático en fotografía sino todo lo contrario es como si tú quieres aprender fotografía los quimigramas no es la mejor forma digamos porque es como tan o sea tan fuera de lo que siempre hacemos ¿no? que como para iniciarse digamos como para iniciarse en fotografía no digamos que no creo que sea el mejor taller lo que sí que es el mejor taller para gente que a lo mejor no quiere aprender fotografía pero sí experimentar con técnicas así ¿no? relacionadas con la luz y todo eso es divertido también por ejemplo me pasa con el taller de cianotipia que lo hace mucha gente que se dedica a las artes plásticas ¿no? y eso es súper divertido ¿no? porque es como trabajar con otros materiales pero a la vez es súper plástico y por ejemplo cianotipia quimigramas todo esto para gente que ya está en el mundo de las artes plásticas y todo esto suele ser súper chulo y luego que también es una cosa que se puede hacer al aire libre que puede ser una actividad por la tarde incluso para hacer con niños y no sé es novedoso y es divertido la verdad qué bueno qué bueno sí la verdad es que estoy totalmente contigo que al fin y al cabo como que también esas técnicas experimentales también rozan un poco más a las como en el mundo de las artes plásticas y también rozan pues las artes pictóricas porque al fin y al cabo pues como que a veces como que me recuerda un poco a la a la pintura y es que porque al final no es que sean fotografías per se pero pero sí yo encuentro que como lo que tú dices es una manera de como cualquier otra como tan buena de poder experimentar un poco y hacer algo distinto a lo que a lo que estamos pero bueno a mí me ha encantado y yo espero que a alguien que esté por aquí o escuchándonos aquí en youtube o en alguna de las plataformas de podcast a ver si le entra el gusanillo y que claro que sí además lo chulo es que ya te digo no obtienes resultados súper fáciles ¿sabes? no hay que tampoco saber mucho ni ni saber cómo funciona el papel ni 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 técnicas ni que contar tiempo ni que ser preciso con nada así que vamos a todo el mundo que haya hecho fotos les recomiendo todo el mundo que haya entrado en un laboratorio y se haya machacado por el pelito por la perfección la verdad que hacer esto es totalmente liberador y es una maravilla yo es que la verdad es que ya según como lo ibas diciendo yo ya la liberación ya la sentía en plan no tengo que que se pega un no sé una virutilla de madera no pasa nada que se llena de polvo tampoco está bien todo bien hay huellas dactilares pues la añade claro que bueno oye y Isabel ¿cuáles son los talleres programados que tienes para estos futuros meses? mira pues yo siempre tengo como toda la cartera de talleres abierta y ahora como no puedo hacer grupos porque bueno con las circunstancias que vivimos pues lo hago todo mucho más personalizado y digamos que ofrezco pues eso los talleres que te he dicho cianotipia quimigramas fotogramas pinfall y lo que es todo el proceso de revelado incluso revelados alternativos todo tipo bueno todo tipo de cosa que se pueda hacer en el laboratorio dobles exposiciones sándwiches reservas en fin todo y como que me adapto un poco a lo que quiere aprender cada uno y de eso hacemos el taller y ya te digo que por ahora es súper personalizado y tengo todas las propuestas y lo que hago es que cuando me contacta la gente pues simplemente quedamos casi a modo de clase particular porque ya te digo ahora mismo y por casualidad habéis pensado en realizar algún taller online para la gente que a lo mejor nos esté escuchando desde latinoamérica ya no sé la verdad que bueno soy súper analógica cuesta un montón todo esto pero es verdad que es el futuro de hecho tengo un grupo de alumnas que hace cuatro añitos que hacemos clase de seguido que trabajamos mucho más el tema del lenguaje visual y todo esto el contenido de las imágenes el mensaje y todo esto y este grupo por ejemplo como no no querían separarse digamos querían seguir haciendo clase juntos lo hago online y la verdad que sí que me estoy planteando de alguna forma lo que claro el tema del analógico hacerlo online lo veo muy contradictorio pero no sé quizás un taller asistido no sé algo me tendré que inventar bueno en realidad como yo he visto que te has movido y todos los talleres que tú has hecho que si para aquí si te has ido a menor de hecho también has hecho talleres en Menorca y no sé si también incluso hiciste talleres en Barcelona no en Barcelona yo estaba de estudiante pero bueno con la avispada que eres ya verás como que en nada te lo propones y ya está pero bueno que de todas formas que si que si os animáis a hacerlo online para la gente que bueno que no esté viviendo bueno he dicho Latinoamérica pero a lo mejor que no esté viviendo en Mallorca directamente pues eso yo lo pondré también por aquí y ya están abiertas las talleres y bueno pues antes de ir cerrando el episodio me gustaría bueno pues hay una pregunta que normalmente suelo preguntar a los invitados antes de acabar el podcast y es a ver vamos a ver Isabela vamos a rebobinar un poquito la película de tu vida hacia atrás y vamos a tus inicios de cuando tú empezaste la fotografía analógica tú ahora con estos conocimientos que tú tienes esta madurez que tú tienes ¿qué te dirías a ti misma? ¿qué consejos te dirías a ti misma cuando tú empezaste? ¿qué te dirías? pues que calma paciencia paciencia que con los años disfruto mucho más la verdad al principio todos los errores como que me frustraban y por qué no me sale por qué no me sale porque hay tantos factores dentro del laboratorio que pueden fallar que yo creo que he hecho eso la falta de paciencia para obtener los resultados es quizás lo que tira más para atrás porque claro es un proceso laborioso y puedes tener como un fallo en cualquiera de los puntos del proceso y claro y te quedas sin negativo o no hay forma de sacar el contraste que tú querías en la copia o no sé qué y diría que disfrutar más de los errores creo que me diría sobre todo al principio que era un poco agobiante de decir me he gastado un sobre de papel entero y no tengo la foto que quería pues quizás disfrutar más de los errores que ahora ya sí que también es verdad que tengo menos menos errores menos fallos pero eso paciencia disfrutar de todos esos fallitos que bueno que importante desde luego es un tema que cubrimos aquí en el podcast también de cómo lidiar con el error y desde luego que es algo que también liberador de en plan a ver parte del proceso y ya está no pasa nada y es muy importante pues pues nada Isabel la verdad es que a mí esto me ha parecido pues supongo a mí me encanta hablar de todos estos temas y sobre todo para mí ha sido un placer tenerte en el episodio la verdad es que tenía muchas ganas como te había dicho de estar con alguien de Mallorca que en Mallorca también hay analógico sí desde luego yo ya te había dicho antes que yo pensaba que solamente pues estaban los dos los dos sitios de siempre bueno y Jacobo Viernes y ya está pero bueno me alegro un montón y hay un laboratorio abierto al público así que quien quiera venir a revelar ya lo sabe perfecto pues te encontraremos ahí en Ministerio ¿verdad? sí súper estupendo estupendo pues nada chicos antes de terminar os recuerdo como siempre que todas las cosas que hemos hablado aquí las tenéis por aquí abajo en la cajita de descripción tanto en YouTube como en cada episodio del podcast ya sabéis en las plataformas de podcasting y bueno todos los sitios de Isabel tanto como el laboratorio como el ministerio como su página web lo tenéis aquí abajo para que vayáis lo chequéis le des amor besitos y muchos mensajes así bonitos ¿vale? y luego pues aprovecho también para deciros que bueno que os quisiera pedir el favor de que si tenéis también algún tema que os apetezca que se cubra en el podcast decídmelo o aquí abajo en los comentarios o mandando un mensaje privado a la cuenta de Instagram de ifuifil barra baja y me decís y yo aquí lo apunto en este enorme que yo tengo de temas y de gente interesante y deciros también como última cosa que también vuestro feedback es muy importante para mí y cualquier cosita que veáis a mejorar o cosas que decís hostia pues esto me encanta mucho no lo cambie nunca también me lo dices porque así me ayuda a seguir mejorando y hacer esto tope pues eso potente pues nada Isabel de verdad muchísimas gracias de nuevo por estar aquí desde luego ha sido un placer yo la verdad es que espero que pueda cuando vaya a Mallorca me pego un salto bueno que no será muy 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 grande te tengo al lado si me voy a casa de la mamá así que pues nada yo espero que te vaya bien también con los talleres y espero verte muy pronto invitada estás tienes las puertas abiertas te esperamos muy bien muy bien pues muchísimas gracias y nada señoras y señores nos vemos en el siguiente episodio nos vemos hasta luego adiós adiós y Gracias por ver el video.